1968, no se olvida. Testimonios de un movimiento social que marcó la historia de México. Me parece que el 68 marca el nacimiento de un nuevo sujeto histórico, que son los jóvenes de clase media que buscan transformar la sociedad en sus propios términos. Creo que el 68 mexicano entra en sincronía con muchos movimientos juveniles del mundo en donde los jóvenes dejan de ser una categoría meramente biológica y se convierten en una categoría cultural y política. Escuchamos el testimonio del escritor Juan Villoro. Escuchamos el testimonio del escritor Juan Villoro superficialmente. Escuchamos el testimonio del gloripino del frutovatilar.